Hoy conversamos con el ingeniero Giovanni Tenelema, educador local del proyecto de erradicación del trabajo infantil. En primera instancia nos contó sobre la aplicación del proyecto en nuestro cantón y del agasajo que se les brinda a los niños en el Hillary y del bingo que se realizará este viernes 21 en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal de Arenillas. Estamos todos los meses, desde marzo acá, estamos haciendo actividades. En este mes nos toca celebrar el mes del niño, el Día del Niño. También pasó en el mes pasado el Día de la Madre. Hoy tenemos programado algunas actividades para hacerlas masivas. Una de esas fue nuestra presencia en Hillary que comenzó el día de ayer. Aprovechando este momento quisiera agradecerle al señor Manuel Rojas por la apertura que nos da. Y en todo caso agradecerle públicamente puesto que siendo empresa privada fue la apertura total. Es una buena oportunidad para que los niños de escasos recursos como son los beneficiarios de nuestro proyecto puedan tener un espacio ahí para poder festejar de alguna manera, de una manera distinta el Día del Niño. Bien, el día viernes también tenemos otra actividad masiva en el Coliseo de Deportes de Arenillas. Estamos organizando un bingo para poder celebrar en conjunto para el Día de la Madre y el Día del Niño. Vamos a tener un pequeño suelo artístico. Y todo, cada una de las unidades están preparando un acto. Que se dediquen los niños es la cosa de niños. El trabajo básicamente es de adultos. Entonces nosotros queremos fortalecer esa actividad. Y como es un proceso vamos a ir de a poco. Estamos, vuelvo y repito, en todos los sitios y parroquias del Cantón Arenillas. Y vamos a seguir insistiendo todo este año continuando con las actividades que tenemos programadas para este proyecto. Además le preguntamos de qué manera aporta el Consejo Provincial del Oro y el MIES quienes ejecutan este proyecto en Arenillas. La aporta con el sueldo para los educadores locales, perdón, los educadores técnicos comunitarios, los facilitadores comunitarios. Tenemos seis facilitadores, seis educadores. En total un personal de doce. En Guaquillas tenemos dieciocho personas. Básicamente estamos, vuelvo y repito, en los doce cantones. Tenemos aquí en Arenillas, Guaquillas, La Lajas, una cobertura de mil seiscientos veinte beneficiarios. Y el gobierno provincial apoya con todo eso. Aparte como unidad ejecutora existe un control para todas estas actividades. Un registro, una evaluación, unas hojas de ruta, informes, planificaciones. Todo de acuerdo a cómo está programado en el proyecto. No dejamos un cabo suelto puesto que como unidad responsable siempre se la ha manejado así. Y hacemos, aplicamos lo que dice nuestro prefecto amigo, el ser humano como eje principal del desarrollo de los pueblos. Y que tienen el objetivo hasta el 2015 erradicar por completo el trabajo infantil en nuestro país. El proyecto en sí no va a ser de golpe. Va a ser un proceso. Vamos de a poco con las familias, con los padres, con las instituciones. Es importante que recordemos que los niños tienen que estar encaminados a hacer sus actividades de niños. No queremos, ya se eliminó casi de raíz las actividades en camales, bananeras. No, todavía hay unos focos por ahí, pero unos puntos aislados. Pero igual vamos a ir de a poco y en eso aparte nos van a colaborar mucho los padres de familia y las instituciones que están coordinando las actividades con el gobierno provincial autónomo del oro. Actualmente el índice aquí en nuestro cantón sobre trabajo infantil, ¿cómo está? ¿Elimitado totalmente o cómo lo generamos ustedes? Nosotros en actividades de bananeras, en camales, cero. En basurales no hay, no existe. Tenemos estructuradas las unidades con 90 beneficiarios cada una y tenemos básicamente lo que es reciclaje en la fuente, extrema pobreza, niños en riesgo educativo. Tenemos también lo que son trabajo en casa, trabajos familiares no remunerados. Y son ciertos detalles que tenemos tomado en cuenta y en base a esos parámetros se los ha ido tomando en consideración para que los niños sean parte y beneficiarios de nuestro proyecto. Nosotros aquí en Arenillas tenemos una cobertura de 540 niños, niñas y adolescentes. Dentro y fuera del cantón Arenillas, todos los sitios y parroquias fueron visitadas por los 12 facilitadores y educadores que tenemos a nuestro cargo. Abarcamos toda esta zona, toda nuestra zona, todo lo que es el cantón Arenillas, la parte urbana, la parte rural, los sitios y parroquias del cantón Arenillas. Esto en consideración a lo que está establecido como proyecto y no dejamos de escapar ningún espacio. Para poder llenar la línea base nosotros tomamos en consideración estos parámetros. Trabajo infantil, extrema pobreza, riesgo educativo y para poderlos tener como beneficiarios nuestros. Recordemos siempre que un niño cuando trabaja pierde más de lo que gana. Eso es nuestro lema y nosotros vamos a ponerlo en aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!